Hola amigos, bienvenidos a Jóvenes como tú. La matutina titula El sueño de Dios para ti. Al hombre le toca hacer planes y al Señor dirigir sus pasos. Proverbios 16.9. Esta es una historia de Teo Silvestri, de República Dominicana, y dice así. Supongo que tienes sueños, porque sería trágico vivir sin ellos. Los sueños nos mantienen despiertos y activos. Sin embargo, es muy importante que nuestros sueños estén en armonía con los de Dios. Eso asegura nuestro triunfo. Ayer te hablaba de mi sueño de ser beisbolista. Te conté que no pude ser parte de la Selección Nacional por guardar el sábado y por causa del llamado que recibí para servir a Dios en el ministerio. Entendí que ese era el sueño de Dios para mí. ¿Cómo empezó todo? Tenía apenas seis meses de bautizado en la iglesia cuando me tocó predicar por primera vez en el culto de sábado. Antes de la presentación, recuerdo que el hermano Reyes Cornelio dijo Ahora les presento a un jovencito de nuestra iglesia que tendrá el tema de la mañana. Creo que él puede ser un buen pastor de la iglesia adventista. Levanté la cabeza extrañado porque no me esperaba sus palabras y porque no tenía ni idea de qué hacía un pastor. Pero ese fue el inicio de una serie de llamados que Dios me extendió para servir en su iglesia. Dos años después, decidí ir a la universidad a estudiar teología. Esa fue una decisión arriesgada, pero Dios abrió varias puertas, especialmente económicos. Lo primero era que tenía que enviar los exámenes médicos y no tenía el dinero. Ese día le pedí a Dios, si de verdad me has llamado, envía este dinero. Pocos instantes después, llegó a la casa un amigo de otro país que había venido a visitarme y me dejó un sobre de dinero que era justo lo que necesitaba para hacerme los exámenes. Luego, surgió otro inconveniente. Tenía que buscar el dinero necesario para cubrir el año escolar, pues mis padres no lo tenían. Para conseguirlo, tuve que colportar y gracias a Dios obtuve más de media beca. De manera interesante, unos días antes de irme a la universidad, recibí una llamada del exterior. Otro amigo prometió ayudarme en los estudios y su ayuda completó todo lo que faltaba para cumplir el año escolar. Cuando Dios tiene un sueño para ti, nada le impedirá cumplirlo, siempre y cuando tú estés dispuesto a seguirlo. El plan de Dios siempre será el mejor. Permítele dirigir tus pasos hoy y siempre. Recuerda que esta fue una historia de Teo Asilbertser, de República Dominicana. Nos vemos a la próxima. Teo Asilbertser